El director ejecutivo de Hive emitió una carta de disculpa por el documento Informe Industria Musical, donde se hablaba de Blackpink así como también de otros artistas. Pero a pesar de las disculpas, los internautas coreanos han reaccionado con indignación y comentarios como Una disculpa no es suficiente, Hive debe asumir su responsabilidad. También se exige una disculpa formal a New Jeans, argumentando que el informe priorizaba estrategias para proteger a Lee Serafin, en lugar de apoyar a New Jeans apenas 5 días después de su debut. La controversia ha desatado preocupación entre los fanáticos, quienes afirman que Hive depende en gran medida de BTS, sugiriendo que la empresa podría enfrentar graves consecuencias si los miembros de BTS deciden no renovar sus contratos. Por otro lado, el último lanzamiento de Rosé de Blackpink titulado APT ha logrado un éxito inesperado y ha sido agregado a la famosa lista de canciones prohibidas en Corea del Sur. Este término describe canciones consideradas demasiado pegajosas o distractivas para los estudiantes que se preparan para el riguroso examen de ingreso a la universidad, pues dificultan la concentración. Entre otras canciones, en esta lista se incluyen éxitos populares como Next Level de Aespa, Sims Alavin de Red Velvet y Rindindon de SHINee. En tanto, parece que el regreso de Jisoo está cerca. La coreógrafa Kristen Dodgen recientemente comenzó a seguir a Jisoo, y actualmente se encuentra en Seúl junto a Kiel, en un lugar donde parece el mismo donde Jisoo compartió su foto en Babel. En una reciente entrevista con un programa de radio, Lisa reveló que efectivamente ella no había tenido participación en la letra de Moonlit Floor. Dijo que si le tocaba escoger una canción para cantar en un karaoke, sería You Belong With Me de Taylor Swift. También confesó que haber abierto el Victoria's Secret Fashion Show es una experiencia que aún no termina por creérsela. No puedo hacerlo. Estoy tan feliz de ser parte de esto. Y estoy tan honrada. Dijo que su madre es quien opina sobre las canciones elegidas que ingresan a su álbum. Y aseguró sentirse muy emocionada de la reunión de fans que tendrá con Blin en Asia en noviembre del 2024, donde visitará países como Singapur, Bangkok, Jakarta y Hong Kong. Finalmente nos dio un spoiler sobre las canciones que vendrán en su álbum. Mientras la maestra Lisa se hizo cargo de la escuela PS282 como la próxima celebridad sustituta. Y fue vista filmando un nuevo video musical de Rockstar con los estudiantes. En un detrás de escena pudimos ver momentos exclusivos como movimientos de bailes épicos y una increíble química con los alumnos. Jenny también nos sorprendió con el detrás de cámaras de su videoclip Mantra, donde confesó que lo más difícil fue elegir a Mantra como parte de su álbum.